Hola, acompáñame por otro interesante recorrido por la historia. Durante la Guerra Civil Española, potencias como Alemania o Italia intervinieron en el conflicto, además de la Unión Soviética, para apoyar a un bando o al otro. Hay aspectos de la intervención militar de Italia que son poco conocidos en la época de la Guerra Civil Española y concretamente la existencia de un cuerpo de aviación entero que participó en la guerra y que ayudó de forma decisiva a ganarla a las tropas de Franco, la aviación legionaria italiana. Si quieres saber todos los aspectos relativos a esta fuerza relativamente desconocida, quédate conmigo y te lo enseño. En general, la mayoría saben que la participación militar italiana en la Guerra Civil Española fue importante. Se calcula que alrededor de 80.000 efectivos militares llegaron a participar en el conflicto en apoyo del llamado Bando Nacional encabezado por Francisco Franco durante todo el conflicto. Sin embargo, pocos saben sobre la historia concreta de este cuerpo aéreo enviado por Mussolini para respaldar las tropas italianas en tierra firme. Concretamente se habla a nivel oficial en diversas documentaciones aparecidas de manera relativamente reciente, concretamente citaré esta del año 2011, en la que encontramos que más de 5.000 efectivos militares de lo que era la reya aeronáutica italiana participaron en el conflicto a lo largo de toda su duración con alrededor de 700 aparatos de manera oficial, independientemente del grado de modernidad que pudieran tener, que es algo que hablaremos más tarde. Sin embargo, otro aspecto de la guerra que pocos saben y que vamos a citar aquí es el hecho de que el golpe de estado de 1936 no venía de sorpresa para los italianos y mucho menos para Mussolini. Y aquí resaltamos una parte de este documento que estamos citando, editado en Italia, en el que ya se sabe que independientemente de las acciones hechas entre el 17 y el 18 de julio de 1936 en el Marruecos español por parte de Franco, ya desde mucho antes existían tratos de los monárquicos españoles con la Italia fascista de Mussolini para recibir respaldo militar. Concretamente, siguiendo el documento, en abril de 1932, en ocasión del pronunciamiento del general Sanjurjo, el mayor de la aviación española Juan Antonio Ansaldo fue enviado a pedir ayuda a el general Ítalo Balbo. En el otoño del 33, Ansaldo, junto a Calvo Sotelo, se encontró nuevamente con el mariscal Balbo para intentar acordar algún tipo de ayuda en caso de una insurrección antirepublicana. Y otra vez, el 31 de marzo de 1934, Antonio Goy Cochea, antiguo líder del grupo monárquico, Antonio Lizarza, Iribarren, líder navarro de los carlistas, y Rafael de Olasaben, junto al general Emilio Barrera, se encontraron nada más y nada menos que con Mussolini para concretar fondos, armas y adiestramiento de tropas españolas en Italia. Este es un hecho poco conocido, incluso dentro de España, y que revelamos gracias a toda esta documentación que iremos citando a lo largo de todo el video junto con otras más. A pesar de que ya los italianos tenían noticias de que había movimientos de conspiración contra el gobierno de la república, fueron muy cautos en los primeros momentos, sobre todo con la petición de Franco de ayuda militar. Sin embargo, lo que al principio debía ser una ayuda militar modesta se acabó convirtiendo en la mayor ayuda militar extranjera a algún bando durante la guerra civil española. El motivo de semejante cambio tuvo que ver mucho con la posible participación de Francia por parte del lado de la república para contrarrestar a las tropas de Franco. Ante esta situación, Mussolini decide intervenir de manera prácticamente abierta, llegando a tener un cuerpo aéreo de las dimensiones ya mencionadas anteriormente. Bajo este contexto, se concreta la ayuda militar italiana con esta carta clasificada, escrita por Mussolini, en la que encarga al general Mario Roata el comando de todas las fuerzas armadas italianas en España, incluida la inteligencia militar del archiconocido Servicio de Informaciones Militares, el SIM italiano, del que ya hablaremos en algún otro vídeo y que fue uno de los servicios militares más eficientes que hubo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ya en aquel momento participaban también en el conflicto, pero dentro de lo que fue la misión militar italiana en España, sin llegar todavía a ser el famoso Corpo di Truppe Voluntarie que sería más adelante en el que participarían alrededor de 80.000 soldados italianos a lo largo de todo el conflicto. Así, de esta manera, el cuerpo de aviación italiano se establecería en las bases militares de las Islas Baleares formadas por las tropas italianas que dentro del contexto de dominio total del mar Mediterráneo o Mare Nostrum que tenían previsto, ocuparon directamente las islas. Concretamente, la isla de Mallorca sufrió una ocupación militar italiana directa hasta el final de la Guerra Civil Española y serían las principales bases militares aéreas utilizadas por lo que se conoció después como la Aviazione Legionaria Italiana, oficialmente conocida como la Aviazione Italiana delle Baleari o Aviación Italiana de las Islas Baleares. Aunque esta fue su base principal, no operaron solamente en las islas, llegaron a operar en otras partes del territorio español a medida que estaba siendo controlado por el bando nacional al mando de Francisco Franco. Sin embargo, con el paso del tiempo, el comando aéreo de las fuerzas italianas en España llegó a complicarse debido principalmente al tamaño de esta participación que fue creciendo y creciendo de manera inesperada, especialmente por las intervenciones directas de Mussolini en las decisiones. Por lo tanto, al final, en la carta 847 del 16 de diciembre del 36, se especifica la división de las fuerzas aéreas italianas presentes en España en dos cuerpos independientes, que serían la aviación legionaria España, que serían los aparatos aéreos presentes ya en la península ibérica y después se separaría, aparte, la aviación legionaria de las Baleares, motivo por el cual se le conoce oficialmente como la aviación legionaria de las Baleares en Italia, ya que a nivel terrestre la aviación legionaria España sería la que se encargaría principalmente de los bombardeos que se hicieron a la península y más adelante la aviación legionaria de las Baleares teóricamente estaba más encargada de los combates y ataques a la aviación republicana española. Todo esto en teoría, pero siempre subordinado en parte a la participación de lo que fue el CTV italiano, el Corpo di Truppe Voluntari, que llegó a tener unas dimensiones tan grandes y una presencia tal en todo el territorio español que hizo que se tuviera que hacer esta separación de las fuerzas aéreas italianas presentes en España para aquel momento para evitar problemas de coordinación y sobre todo de mando, ya que el general Mario Roatta, aunque teóricamente estaba encargado personalmente por Mussolini del comando total de todas las fuerzas italianas en España, él era un general de tierra. Las fuerzas armadas italianas de la época tenían sus tramos de competencia. Estaban especialmente separadas una de las otras, las fuerzas marítimas, terrestres y las aéreas y para evitar conflictos de autoridad, previendo esta posibilidad, el propio general ya hace esta separación para poder tener un mando más directo sobre aquellas unidades aéreas que tuvieran mayor relación con las operaciones terrestres del Corpo Trupe Voluntaria en la península ibérica. Los orígenes del nombre de aviación legionaria italiana tienen que ver con una estrategia de ocultación de la participación directa de Italia en el conflicto de la guerra civil. Había en principio una política de neutralidad impuesta por las potencias Francia y Gran Bretaña. A nivel internacional había teóricamente un acuerdo. En ese sentido, entonces, cualquier fuerza italiana no debía utilizar simbología que hiciera evidente la participación directa de las fuerzas armadas italianas en el conflicto. Sobre todo, se tuvo cuidado en esto al principio. Los primeros aviones de la aviación italiana enviados en ayuda a Franco aterrizaron en el Marruecos español, sede de la famosa legión española. y como debían suprimir toda la simbología que hiciera referencia a la reya aeronáutica italiana, se suprimió esta simbología de los aviones, se les hizo documentación española a los aviadores como legionarios extranjeros y los aviones empezaron a usar el símbolo de lo que fue en ese momento la aviación nacional al mando de Franco. Durante el conflicto participaron prácticamente los aparatos existentes para aquel momento en la aviación italiana. Hay que decir que no todos ellos eran modernos para la época en que intervinieron y sobre todo con el cambio tecnológico que empezó a ser acelerado durante la década de los años 30 algunos de ellos empezaron a quedar anticuados. Así encontramos participaciones de biplanos como el RO-37 los famosos Saboya Marquetti bombarderos de altura que practicaron los famosos bombardeos en alfombra los Saboya Marquetti 81 un poco más modernos que también eran aviones de transporte los BR-20 Fiat y los G-50 Fiat entre otros aparatos que intervinieron y aunque usaran simbología teóricamente española tanto los aviones como el personal siempre eran italianos y estaban bajo mando italiano en general en general la aviación italiana puso en práctica teorías para el momento novedosas como los bombardeos en alfombra y sobre todo lo que llamaban bombardeos en profundidad es decir realizar bombardeos en alfombra detrás de las líneas enemigas y poniendo en práctica teorías de militares como Giulio Dué estratega aéreo italiano aterrorizar a la población civil para que dejaran de apoyar en este caso al bando de la república así bombardeos como los de Guernica hechos por la legión cóndor alemana o casos como los bombardeos de Barcelona realizados por la aviación legionaria italiana y que podemos ver escenas de él ahora mismo en este vídeo se realizaron a lo largo de todo el conflicto se realizaron en distintas partes del territorio español en mayor o menor medida algunas de estas escenas han sido inmortalizadas incluso en fotografías de prensa esta concretamente que estamos viendo el propio aviador italiano llegó a realizar fotografías que han pasado a la posteridad en general los niveles de destrucción fueron bastante altos pero no alcanzaban normalmente los objetivos militares que perseguían que era inutilizar al ejército republicano español en aquel momento todo todo esto traería después consecuencias con la aparición de servicios militares para reconstruir toda esta infraestructura dañada durante la guerra civil en estos bombardeos aéreos que estamos viendo y esto ha sido todo sobre la aviación legionaria italiana en España si te ha gustado este vídeo por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias gracias